...que recién planteamos en nuestros títulos que tienen que ver con la llegada de estos cascos de oxígeno que justamente vienen a ayudar al tratamiento, pero de una manera más benévola podría ser, ¿no? Claro, porque no son invasivos, no son invasivos para el tratamiento, pero con toda esta información llega desde el Hospital Central, Julián Chaver. Hola Julián. Hola Juli, bienvenido. Gisela, Matías, ¿cómo están? Muy bien. El gusto es saludarlos. Bueno, estamos en el área de internación, la parte nueva está impecable, esta parte del hospital realmente, y vamos a hablar de estos cascos medicinales, que el gobernador le decía cascos de oxígeno y nos explican evidentemente lo mismo que entendimos cuando hicimos el trabajo de los buzos, que no es oxígeno lo que uno respira porque el oxígeno te mata, es una mezcla de gases donde el oxígeno es una parte en realidad bastante pequeña y uno se sorprende que no es el principal gas que respiramos. Habiendo dicho esto, es verdad lo que ustedes dicen, se llama cascos no invasivos de terapia no invasiva porque justamente en vez de conectarte a un respirador, que ya tenés que estar en terapia, que muchas veces tenés que estar sedado, acá lo van a hacer con esta niña, gracias señorita, que va a prestarse para eso, si querés se lo podés ir poniendo, así lo vamos viendo. Y el subdirector del hospital, Lucas Mariani, nos va a contar, bueno, cómo funciona. Trabajá tranquilo y contame. Primero se le pone eso para que no se le salga el aire por abajo, evidentemente. Exactamente, esto es una medida para que quede hermetizado este casco o escafandra para cerrarle bien, en este caso, lo que es el cuello. Cuando pongamos el casco queda totalmente hermético. Ahora se está colocando unos tapones en los oídos porque el sonido que puede generar por el flujo de aire, turbulente puede ser un poquito molesto. No es una cuestión de presión, es una cuestión de ruido. Un poquito de presión también hay, pero el ruido puede llegar a ser molesto también. No es tanto ruido, pero con las horas de uso puede molestar. Evidentemente es muy parecido a cómo funciona, por cómo veo, cómo lo enganché y todo, a las escafandras de los buzos, las escafandras bien, cuando lo veía es esto, ¿no? Que tiene este cuello, que no puede entrar agua, bueno, en este caso no tiene que salir el aire. Exactamente, porque justamente es el efecto que estamos buscando, es generar una presión positiva. Para eso tiene que estar hermético, para que no perder la presión y, bueno, de esta manera generar presión positiva en la vía aérea, lo que logramos es una reapertura de las unidades alveolares, es decir, los segmentos más pequeños del pulmón, que no están ventilados, que están ocupados con neumonía, porque estos pacientes desarrollan una neumonía, y lograr que entre el aire en estos segmentos. O sea, en la parte del pulmón, en los alveolos, que debería haber aire o ese intercambio, hay líquido, y esto lo que hace con esa presión es desalojar el líquido y que entre el aire. Exactamente, así es, y lograr una mejor oxigenación. Tenemos el beneficio con esto de que es una ventilación no invasiva, por lo tanto no tenemos que instrumentar la vía aérea, es decir, no tenemos que intubar a un paciente, no requiere una cámara crítica. ¿Puede estar despierto, como en este caso? Puede estar despierto, esto lo permite a un paciente hablar por teléfono, hacer una vida llamada con su familiar, ir al baño, estos aparatos que tienen batería, se puede desplazar, caminar. ¿Qué le estás poniendo ahí? Esto nos sirve a nosotros tal cual, para fijarlos y para no generar una despresurización. Como les decía el licenciado Mariani, estos cascos no pueden generar aerosolización, por eso van totalmente presurizados a la vía aérea, y esto lo que nos permite es totalmente fijo para que no se abra en ningún momento el casco. No veo que esté sacando ningún tubo, o sea, que saque el aire del ambiente. Esto tiene dos ramas, esto es un equipo binivelado. El equipo binivelado lo que genera es una mezcla de gases, como bien decían, y la manda al casco. En el casco ella respira y lo exhala a través de esto. Al final del puerto exhalatorio tenemos un filtro, que es lo que retiene para que no hayan partículas o virus en el ambiente. Pero el aire que le está dando lo está sacando de acá, evidentemente, del mismo ambiente. Está saliendo del ambiente y acá tenemos un conector que nos permite otorgarle oxígeno. O sea, si necesitas le podés conectar oxígeno. Tal cual, se le conecta oxígeno acá en este puerto que tiene. ¿Cómo se siente? ¿Ya lo has hecho? Bien, realmente no genera incomodidad para nada. Es la verdad un casco de ventilación no invasiva digno, apto para usar. Es bueno esto, hablame un poco más fuerte, así te escucho. Pero, ¿sentís lo mismo que cuando respirás o sentís un poco más de aire entrando y saliendo? Quizás se siente un poquito más de presión, justamente, que es la función de estos cascos, para ingresar y para sacar el aire, pero no es para nada incómodo, es súper tolerable por parte del paciente. ¿Cuánto tiempo puede estar un paciente recibiendo el aire de esta manera? Varios días. Lo que pasa es que no hay forma ininterrumpida. O sea, el paciente se puede sacar, la escafandra es fácil sacarla y tener periodos de descanso. En esos periodos de descanso el paciente puede comer, alimentarse, comunicarse y, mientras tanto, recibir oxígeno de otra manera. Por ejemplo, con una canuna nasal, una máscara de oxígeno. Me decías algo que ya lo probaron en el hospital, que lo han probado, porque han recibido 25 de estos cascos de los 100 que hay en la provincia, que ya lo han probado y que tienen buenos resultados. Actualmente, los cascos los empezamos a utilizar el viernes, acá en el hospital central, hasta el día de la fecha, hemos puesto 7. Ahora estamos por poner dos cascos más. Y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados con los cascos, así que, por el momento, venimos bien y esperamos. Explícame eso, ¿qué es un buen resultado? ¿La persona se siente mejor, respira mejor? Tal cual. Nosotros, para poner el casco, lo que evaluamos es frecuencia respiratoria, uso de musculatura accesoria y oxigenación. Esos tres parámetros los medimos a través de un índice de ROX, que se llama así, es denominado así, y hemos notado que estos pacientes aumentan notablemente el índice de ROX que ellos manejan. Del basal, mejor. Felicitaciones. Este es el equipo de kinesiólogos, están haciendo un trabajo muy importante y la idea es que te descomprima un poco la terapia o que la persona tarde un poco más en entrar a terapia o no entre, si anda bien con esto. Si anda bien, la idea es que no entre. Por supuesto que eso no lo podemos predecir, pero a muchos pacientes, en gran porcentaje, que son beneficiados y se pueden alejar de la terapia intensiva. Gracias a los tres, buen trabajo, feliz día el lunes. Vamos a tener una sorpresa para ustedes el lunes. Guárdense un poquito de hambre, es lo único que les puedo decir. Hospital Central, la parte de internación, y estos cascos medicinales de terapia no invasiva que realmente funcionan, tranquila la chica con su oxígeno. Bueno, si esto sirve para los pacientes, que está sirviendo, es evidentemente una muy buena noticia. Son 100 los cascos que hay en la provincia en este momento, 25 en el Hospital Central. Y aparte lo bueno de los cascos que están justamente, que han sido fabricados, esto que ha comprado la provincia, se pueden reutilizar. Porque, por ejemplo, en Italia se usaban unos muy similares, pero eran descartables por paciente. Entonces, esto tiene una función, quizás en cuanto al presupuesto, mucho mejor, ¿no? Ya que se puede reutilizar. Obviamente son más baratos que un respirador. Y vienen, creo que a reemplazar entre un 40 a un 60% a aquellos pacientes que necesiten de respirador. Esta es una buena alternativa para poderlos ayudar en el caso de que no haya el otro elemento. Así que creo que estamos frente a un elemento o a una herramienta para combatir la pandemia que en otros lugares también ya hemos visto que sirvieron y mucho. Bueno, Jujuy, de hecho, es una de las provincias donde más da también fe del tratamiento y de la evolución que han tenido los pacientes y cómo vino a contribuir de buena manera a todos ellos, al tratamiento de todos ellos. Exactamente, bueno. Ojalá sea así como vos decís y que sirva para todos nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego. Absolutamente, gracias, Juli. Un abrazo, Juli.